Sensei este año llegó con ínfulas de egocentrismo realmente en el desafío y pudimos notar hace poco cuando fue eliminado olímpico la cara que hizo cuando Kevin dijo que este era uno de los mejores participantes del desafío y anteriormente también Sensei había dicho que porque olímpico no le había llevado el chaleco o más bien porque olímpico no se puso en el chaleco cuando olímpico también tuviera el chaleco para el sacarlo supuestamente entonces imagina la cara de satisfacción que ha sentido el Sensei al haber sacado supuestamente olímpico en una prueba tan boba porque esa es una de las pruebas más rícolas que yo he visto en el desafío la verdad en vez de hacer unas pruebas más difíciles y se vio que durante el recorrido olímpico los dejó votados a todos porque olímpico tiene grandes capacidades la definición fue que le amarró pero ese tipo de definiciones se dan para cualquier persona entonces eso no tiene nada que ver lo cierto es que Kevin dijo que olímpico eran los mejores participantes que han pasado por el desafío y Sensei hizo una cara como que ¿cómo así? ¿no estás viendo que lo están sacando hoy? no, así digan lo que digan olímpico siempre va a ser el mejor ¿qué opinan ustedes?